Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy les quiero grabar un video haciendo limpieza. Miren, cómo se encuentra todo esto aquí. Les quiero hacer limpieza. Vamos a podar todo esto, limpiar. Y disculpen si hay mucho ruido, pero es que están cerca de la calle. Podar rosales. Miren cómo se encuentran todos los rosales. Tengo que podarlos. Esta planta de aquí, todo esto se va a podar. Limpiar todas esas hierbas, podarlos rosales, aquella planta de allí. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a podar todo esto. Espero les guste. De esto se va a tratar el video del día de hoy. Limpieza de todo el jardín. Ahí andaba cortando esa planta, que es una enredadera. Flores y moco, entre morado y rosa. Andaba cortándole. La parte de arriba no alcancé mucho, pero después voy a ver si le corto con una escalera. A lo mejor, no estoy bien segura porque ya va a ir retoñando. Pero sí, básicamente andaba cortando esa planta. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así se mira y después les muestro cómo nos quedó. Gracias. 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 Espero que les haya gustado. Suscribanse a mi canal. Compártanme. Denme un dedito arriba. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.